Música Hey amigos del grupo JCM Motors, Bikers todos, como están? Les saluda Norman Fernández, el día de hoy estamos ubicados en nuestro renovado local en la Alameda Pachacútec A3 Recuerden, somos concesionario oficial de la marca KTM en la ciudad del Cusco Y este 2022 estamos con muchas novedades para todos ustedes Música Amigos, les comentamos que este mes de enero estamos con una super promoción en todas nuestras marcas Recuerden, todos ustedes que somos el grupo JCM Motors, las mejores marcas en un solo lugar Y es así, que este mes de enero tenemos una super promoción en marcas como Giro Si amigos, en la X-Pulse 200, en la Girohan 190 y en la Girohan 160 Este mes estamos con un super descuento de hasta el 10% de descuento en estos modelos exclusivos Así que mis amigos, estamos hablando de casi 300 dólares de descuento en todos estos modelos Es más, tenemos en la marca KTM los modelos exclusivos como la RC 390 La RC 200 centímetros cúbicos y por supuesto todas las Duke La Duke 200, la Duke 250 y la Duke 390 Y para aquellos amigos aventureros tenemos la KTM Adventure 390 y la KTM Adventure 250 Y si por si fuera poco Richitar amigos, tenemos los modelos exclusivos de la marca Husbarna Tenemos la Husbarna 401, que es una moto realmente increíble Y también tenemos la Husbarna 250 a unos precios realmente increíbles Que solo lo encuentran en el grupo JCM Motors Recuerden que si ustedes necesitan un crédito Nosotros se lo aprobamos al instante con 0% de cota inicial y crédito directo Si, gracias a Santander Consumer y el grupo JCM Motors Este 2022 salen con moto sí o sí Atención mis amigos, si ustedes necesitan un préstamo Necesitan un financiamiento para su moto nueva Nosotros les ayudamos, sí, trabajamos con el grupo Santander Consumer Ellos y el grupo JCM Motors les aprueban el crédito en 5 minutos Con 0% de cota inicial y ustedes se llevan su moto nueva Su moto 0 kilómetros a casa Este 2022 el grupo JCM Motors y el Santander Consumer Hacen realidad sus sueños Atención mis amigos, en la ciudad del Cusco Estamos ubicados en nuestro local principal En la avenida Huayrurupata 1875 Nuestro local principal donde ahí encuentran todas las marcas que vendemos Incluso camiones de la marca Camas y los camiones rusos Gas Que son realmente muy buenos para este 2022 Hemos traído modelos exclusivos Recuerden, también estamos en la Alameda Pachacútec A3 Frente al Urpicha y nuestro renovado local Reconstruido, remozado en Huayna Capac 159 Y por apertura amigos En Huayna Capac estamos con unos super descuentos Unos super precios en todos nuestros modelos y marcas Recuerden, ya estamos atendiendo en Huayna Capac 159 En nuestro nuevo local